¿Sería tercer puesto contra segundo de China? ¿Qué? ¿Qué dijiste? O sea, tercero de Corea contra segundo de China sería, ¿no? Tercero de China. Tercero, tercero. Vamos a hacer un tercero contra terceros. Segundo de China fue topisco. Se viene, se arranca el drafteo. Analistas, señores, por favor, rescátense, despiértense. Porque tenemos pedazos de serie entre manos. Porque habemos comenzado a un famoso draft. Y el Yone, que ha sido bañada, al igual que el Rumble, al igual que la Aurora, al igual que NAR. Bueno, raro, raro. Ahí un van de NAR está cagadísimo, China. Está cagado todo de pecado. Cagado de pecado, aislado, después el NAR. Che, el Yone es literalmente el mejor mid del parche. Se ha visto y creo que no se discute. Para mí lo vamos a ver, pero me aboné el resto de torneos. Porque el bicho es demasiado. Claro, el Smulder no es nada al lado del Yone. Es verdad, es verdad, aposta. El Yone está siendo filpiqueado, aparte. Sí, amigo. Porque así es lo que está. Pero fíjate que de calo bañé de blusa. Claro, no quiso jugar Dangua, ¿no? Sí, directamente. No lo quieren saber, no lo quieren ver. Nocturne bañado también, que no lo vimos tanto en la fase... No. Pero está bien bañado. Wayway lo juega. Y bueno, de hecho creo que le vimos un partido con Nocturne, ¿no? A Wayway. Cuando jugaba en contra de Way. Ahí se acuerda. En contra de Wayway, sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Vimos una partida. Contra Huevo Gaming. Jax bañado. Otro blind pick. Bastante fuerte. Es difícil pique a un Renekton picatazo con Bandenar. Ah, bueno. La vieja es confiable. Es la siguiente mejor opción, ¿no? Porque es la de Curry, como explicaste Mati ayer, que el chaboncito pega de lejos. Escala free, limpia free. Magic Damage. Magic Damage. Lo más importante es eso, que te habilita a jugar una de medio. Igual es un poco triste ver a Aiming con Six, pero igual está bueno ver un buen Six. Vamos a ver si Aiming lo puede lograr esta partida. Me vuelvo a estar... Renekton. Y Aiming con Kaisa. O manía de Jax bañado en arte regalado. Aiming con Kaisa o alguno de esos champions la rompe. Pasa que no creo que quieras first pickear a Kaisa porque te rompen el orto. Entonces... Ayer jugó Ezreal bastante bien también. Uh, dura esa B. Ese combo de Renekton B. Durísimo. Buen combo. All in. En contra del Six. Va a tener que posicionarse bien porque si no le van a caer entre todos los pibes. Maokai también excelente para acompañar un Six. Pero mucho mejor actualmente lo que es este Skarner. Que tampoco lo vimos brillar tanto al Skarner, ¿eh? Va, por lo menos las partidas de ayer los Skarner tampoco es como que fueron grandes ganadores. Sí, no se lo veo realmente al Skarner brillar como bien mencionás, Gralo. Gracias por la sub, T-Smooth. Gracias por todo el apoyo. Gente, los amo. Termina siendo Maokai, ¿no? Los amo. El Maokai hace lo mismo que el Skarner, pero más fácil, ¿no? Más de lejos también. También más de lejos. No se compromete tanto. Engage. Bastante más fácil. Acá está la de medio. O famoizo Smulder para Showmaker. Smulder Blind, mami, es raro. Y pasa que si está Banjone, te chupa un huevo lo que te saquen enfrente. Ponele que algo que te puede llegar a molestar sería un maito como, uh... Leblanc. Bueno, eso sí te puede llegar a molestar. Si Skarner juega muy bien Leblanc, amigo. Uf, y es muy rápido encima con la B y el trámite. En el 2-2 ganan, que en el early Showmaker no existe. Tienen una buena tri-lane. Ahí está. Es buen pick este, ¿eh? Es muy buen pick para hacer follow a la backlane, ¿no? LNG que va con posición de mega all-in supremo. Van, por lo menos, los tres champions que piquearon van todos para adelante. Está bueno, está bueno que hayan piqueado Kaisa porque si no la iban a banear y te ibas a quedar con una de carry estático atrás que posiblemente iba a terminar siendo Jim. Que por lo menos se acompaña con la ulti, ¿sí? Pero ahora con la Kaisa está todo solucionado. El tema es que ahora te banean Ari y me imagino que van a bañarle Blanc también, ¿no? Y pueden bañarle Blanc, Sindra, Huey, Oriana. Son todas opciones viables para macharle al Smulder. Si le querés ganar, tenés que jugar algo realmente agresivo, como una Sindra, como un Huey. Si lo vemos a Carly Blanc a Scout, es un 50-50. Depende de qué tan bien, qué tan fino esté. Mi experiencia jugando en Smulder medio o jugando en contra de Smulder medio. El bichito sufre al principio, pero después del minuto 20 es intolerable. Qué tona. Buen comentario de Shui que dice, Una Renata y pincha LNG, la verdad que sí. El tema es que Renata con Six, viste, es como medio raro de piquear. Pero sí, una Renata, la verdad, en contra del super mega archi supremo Hard Engage de LNG, es absolutamente todo lo que querés en esta vida. Me encantaría que lo piqueden igual, pero no creo que pase, lamentablemente. Pick de Rel, Mati. ¿Qué opinas de la Rel? Va muy bien con Kaisa, con B, para seguir daiviando. Siento que bastante buena, la verdad. Yo te pregunto, Mati, vos jugás a Lola hace 14 años, fuiste a 17 mundiales, 77 millones de M6, para que te pregunten qué anda la Rel, y vos decís, va muy bien con Kaisa, nada más. Ah, o sea, es el pick más fuerte del par, yo, ¿no? Junto con Leona, junto con Leona, te esfuerzan el Cleanse, y cuando te esfuerzan el Cleanse en bot, no está bueno, verá loco, no está bueno. No, la verdad que no. No está para nada bueno, cuando está tan Opel Barrier, que bueno, justo Six, no va a Barrier. Yo rompe huevos los soportes que te obligan a ir Cleanse, boludo. Te juro que me seca la mente, hermano, porque el Barrier está... Está tan Opel Barrier, como para que te forcen Cleanse y Kaisa y no crea, ¿no? No, no hay chance, ¿contra un Smulder? No, lo piqueó con ulti de Olaf, se va a totalizar, con ulti de Alistar, claro, boludo. Ya está, Mohan entregó el Rosco, Mohan entregó el Rosco piqueándose un Alistar, yo sabía que era Leona, no sé por qué no piqueó Leona, bueno, claramente porque la composición hermiga es Hard and Gage, igual la Leona hace buen peel. Pero bueno, Mohan que se descuidó y piqueó a Alistar contra un posible Silas, y acá lo tenemos. Este nuevo matchup fácil en la midlane, el Silas es una pesadilla para el Smulder al nivel 3, pero antes el Silas es muy vulnerable. Si hay cambios de línea, si lo gankean, si no puede farmear, Scout la puede llegar a pasar mal, vamos a ver qué onda, pibe Hook. Yo le tengo fe, el loco si pidió Silas Laspi, que es porque evidentemente vio algo que nosotros no estamos viendo y se está cagando. No, Silas, pedazo de ulti que tiene para robar, vio. Ulti de Alistar ya es. Tiene ulti de 6, puede wakeleer, ulti de Smulder también puede wakeleer, ¿no? Doble wakeleer, long range, épico. La de Olaf es increíble. La de Olaf es espectacular, pero no te frena nadie. La de Olaf es buenísima y la mejor de todas es la de Alistar, ¿no? Totalmente. Es insoportable, boludo. Un Silas con ulti de Alistar es lo peor que puede pasar en este punto. Apuestas, ¿cuáles serán las apuestas? Ahí está el showmaker en contra de Scout, que por ahí me salió una imagen de que se iban a detonar entre ellos. ¿Para qué se detonaban? Qué rico. Estaban bravos. Estaban bravos. ¿Cómo que qué rico? Se despierta muy caliente, muchachos. Pero si ya nos despertamos hace como 4 horas, Steve. Un sueño húmedo. ¿Ah, sí? ¿A qué hora te despertaste hoy, gralo? Sí, yo me levanté, boludo, a las humildes 5 y media de la mañana en Alistar el Mercado, viejo. 5 y media de la mañana, ¿qué le gusta? A 5 y media me estaba durmiendo, boludo. A mear y se volvió a dormir, me parece. 5 y media me estaba durmiendo. ¿De verdad a las 5 y media? Sí. Como trasnochas tanto. Ay, qué locura, qué locura, gralo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Jugando a FIFA? ¿Qué estabas haciendo, no? ¿Jugando a Maconia? Qué locura. Es responsable, ¿eh? Es responsable como Aymin, que a dónde va a feichequear, a dónde va a caminar, para dónde se dirige y tiene que flashear y Aymin que lo tiene que espader porque gasta el destello de manera absolutamente banal. Y ahora en cualquier momento le van a flashear y lo van a hacer mierda. Suerte, jugando contra Rell sin flash, sin clean. Es verdad. Vegano. Es verdad, es verdad. Está molesta. Ayer me tocó, hace rato no le jugaba contra Rell. Es bien molesta esa cosa, hermano. Me tocó justo en la botlane. Ay, qué buena el Alistar, ¿eh? Justo Alistar la puede frenar bastante, pero igual, el Q-Flash la va a pasar bastante mal. No hay como quedarle. No tenés manera de esquivarlo realmente si no tenés Cleanse, así que esa Rell tiene que brillar. Tienen que matar al Six de alguna manera u otra. La vi que está haciendo patting de jungla hacia arriba, al igual que el Maokai. Se van a terminar enfrentando in the top lane y la verdad que tiene todo el sentido del mundo. Renekton en contra de Olaf, tampoco lo hablamos mucho, pero tremendo matchup. Cantazo. Cantazo, el level 6 ahí se van a dar de una manera barava. Bravísima, bravísima. Ese matchup, ¿quién suele ganarla? Yo siento que el Olaf ahí tira la ulti y pega infinitamente y nunca lo va a stunear, ¿no? Y en cierto punto, esa es la ventaja que tiene. Pero todo cambia, así que te gankean. Tiene flash. Eso con post. Che, no le stuneó. Ahí está. Me acabo muriendo. Chao. Chao. Nada que hacer, primera sangre. Free kill, boludo. Demasiado free kill, ¿no? Igual tiró el Ghost, pero too late. Que era mejor quedarse a pelear, ¿no? Sí, es que no podía. No iba a ganar nunca. El tema es que muy bien la vi. Literalmente abandonó los golems, abandonó el red, metió un gang early y le termina funcionando. Tiene que gastar el TP King en la wave que la tiene frisciada todavía. Así que el Maokai tiene que moverse, ayudarlo a desfriciar la wave. Tal vez molestar un poco a la vi en la jungla que todavía está farmeando. Date cuenta que por ese gank ahora queda un poco retrasado en el farmeo de su jungla. O sea, lo que es el junglero chino Weiwei. Así que vamos a ver lo que le puede costar este gang top, ¿no? Que generalmente simplemente te cuesta un poco de tiempo. O tal vez te pasa factura. Y vamos a ver, Lucid, qué puede lograr en esta situación. Amin que no tiene destello, la wave totalmente bounceada hacia la torre de LNG. No creo que suceda nada, pero puede venir otro gang. La verdad, en la botlane un flash de la rel y sería todo para este six. No se animan. Tranquilitoso. Están acercando a la vi, pero como no saben dónde está el Maokai. Realmente no se arriesgan. Es que es muy caliado que le están llamando al Maokai. Pero la verdad, como decía vos, no tiene flash de six. Están pidiendo, por favor, al Maokai acercate. Quedate cerquita porque me van a romper el rojete. Y como vemos, no lo intenta la gente de LNG. Simplemente vaquea la vi. Vuelve a la base. Empieza el patting de vuelta. Lobitos. Hay unos cancel de recal, me sirve. Se tira, se tira. Nah, le tiró Ignite y encima no lo canceló, boludo. Le tiró Ignite y encima no lo canceló absolutamente en vano. El Summoner de la REL. ¿Por qué le tiró Ignite? Solo para cancelar el recal. Y sí, solo para cancelar ese recal. Pero al final fue absolutamente al pedo. Llega a vaquear, compra la gota. Aiming. Que se salva de una cancelada de recal picantaza. Y Scout, que al final está sufriendo muchísimo en contra de este Smulder. Acaba de tepear ese Silas. Y ya tiene que volver a base de nuevo. Extraño que lo haya poqueado tanto, ¿no? O sea, yo sé que Nico, vos dijiste que el matchup era complicado en early. Pero, ¿tan así? Duro. Sabias palabras. Uy, cuidado. Le pegaron a la vaca, ¿eh? Ahí estaba Gala. Pero la Gala. Pero no. La réplica. Alistar lo que aguanta, ¿no? A mí siempre me sorprende lo que aguanta ese campeón. Y con ulti aguanta 20 veces más. Me dejó en visto. Me dejó en visto como mis ex, boludo. Me dejó en visto como mis ex, boludo. Está bien. Está bien. Porque le hablás a tus ex. Que no lo busco. Por favor. Pedilo, pedilo, amigo, pedilo. Por favor. Anoche, Graulito, le tomó un minito. Y le habló la ex. Pedilo. Pedilo acostador, el chaval. Todo mal. No le respondía ni siquiera. Todo mal. Te viene. Las primeras vacuas aromas, tío, tío. Persona de bien que se levanta tempranito. Cómo se levantaron las vacuas larvas para salir a la grieta. Se levantaron excelente. Y ahora mismo las están haciendo corcha. No, mentira. Las vacuas larvas no duermen nunca. Mírales la cara. Son las propias. Las propias. Me juego un arama a las 5 y media de la mañana porque no gané ninguna ranked y me acuesto a dormir a las 8 y me despierto a las 3 de la tarde, ¿no? Eh, pará. No digas mi vida, boludo. Pará. Te escribes mi vida, amigo. Tranquilo. What the fuck. Además, tío. Ay, Dios. El famoso, no me voy a dormir hasta que ganemos una. Upa. Y bueno, le hicieron las 10. Y salió de línea. Para conquistar esta vacuas larvas que claramente fue al pedo porque ya se las robaron, ya se las sacaron. Y la pelea que es inminente, Mohan que lo va a tener que pedir, lo va a tener que ceder. Ojo. Ojo que quiere pelear. Ahí estaba la habilidad definitiva sobre Lucid. Mucho daño. El arbolito tiene que salir a toda velocidad y tiraba la habilidad definitiva muy buena de parte de la vacuas que quedaba contra el suelo. El, la bombita, el Open Gamer. ¡Chop, pichón! El Open Gamer. Lucid se termina llevando la kill. Se lo robó con una, con una, con una pimpolla, ¿no? No sé con qué lo mató, la verdad. ¿Qué lo mató? ¿Lo habrá matado con alguna runa? ¿Qué tal? ¿El Scorch? Creo que lo mató con el Tremlin ese. Puede ser. Le pegó muy poco y lo terminó matando el Maokai que se termina llevando la kill del Recta. Que va uno a uno el cocodrilo. Un poquito de ventaja en oro, pero mínima en contra de este Olaf. Que yo, la verdad, que no estaría muy contento si mi Olaf va 0-1-0. Champion que necesita estar por delante porque si no se lo detonan. Partida peleada, igual, muy igualada. Un dragón para el equipo coreano. Tres bacularvas para los chinos. Y queremos ver guerra, loco. Queremos ver guerra, pero con los champions que tienen, la verdad que se va a hacer esperar bastante. Es correcto. ¿Lo mató con el qué? Es que eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre de esa cosita. ¿Cómo es que se llama? El sapling. Sapling. El sapling. El pimpollopá. El pimpollopá. El sapling. La pollín. La pimpollopá. Pimpollopá. Son muy conocedores. Muy conocedores. Dios mío. El retoño. Son expertos, Bob. Expertos. Muy bueno, ¿no? La parte de arriba. Oye, pero poco se habla igual la partida. Pues tienen muy buena teamfax. Yo siento que el equipo del NG tiene muy buena teamfax. Pero yo siempre que va a Smulder, digo, pues esperar a que Smulder tenga como mil cargas otra vez. Y gana la partida solo. Es esa. Es esa. La de siempre. La de siempre, Lotus. Espera a que Smulder llegue a 200, 300, 400 cargas y después ir para adelante. Que ya llegó a 600, ¿no? 600. Sí, ayer. Sí, 600. La mierda. Sí, como 575 cerró la partida. O sea, un montón. Y tenía 500 y pucha de farm. ¿Quién fue Chobi? No. No fue. Fue... Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿El qué fue? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Seca. ¿Cómo que preguntaste, Lotus? Seca, Seca, Seca. ¿Quién había sido? Claro, Seca. Seca y Showmaker también. No lo tenía como un... Ah, no, Chobi. No fue Chobi. O sea, Chobi sacó 400, pero Seca cerró la partida con 570 y algo. Ahí va. Humildes. Ultió la wave. Un montón. Ultió la wave. Un mierda de todo. Es difícil, ¿no? El Six farmé un montón con esa ulti también, ¿no? Sí. El tipo empezó sin flash y aún así saca... Le saca 16.000 a la Kai'Sa. Un champion bastante... Tantito. Bastante fuerte. Nada, lo que tiene es que te ultea la wave y ya está. Cagaste, ¿no? No podés ir a tirarle la torre. No podés tradear objetivos. Imagínate que ulteó, te peó top y ahora están haciendo play. Ojo, que tenemos la play. Teleportación arriba. Van a matar al renectón. A Sica. A Sica. Se mete Scout. Roba la habilidad definitiva. Difícil porque estaba alistar tanqueando. No hace nada. Yo, la verdad, siento que el equipo de Eka está jugando muy tranquilo a lo que quiere y como quiere. Eso proporciona bien lo que hablamos. Igual el Six, de hecho... ¡Epa, epa, epa! Que la pelea no termina. Ahora está en la posición del Río. Las cadenas conectando. Buena habilidad definitiva. Wey, wey. Siguiendo. Teleportación. Ahora es King. Mira lo que pega. Tiene que tirar destello. No me gusta tanto. Salta la pared. Recordemos que aquí no termina nada. Ahí estaba Showmaker. Pegando un poquito. Holdeando. Empujando también. Esto... Bueno. Mucha agresión. También va a colarvas disponibles. Parece que se van a llevar las seis los muchachos de LNG. Ojo. Seis vacuolarvas para ellos. Y una buena pelea. La verdad. Ahí bien identificando que el Alistar no tenía ulti. Que si simplemente lo ultiaban lo iban a matar. Y ahora Sika. Se yendo a buscar ahí el tradeo para que no vaya a molestar las vacuolarvas. No tiene smite. Me parece que lo va a tener que dejar. A ver. Se lo robaron. Se lo robaron. Bueno. Puedo morir. Una. Buena campatoria. Buena campatoria. ¿Dónde están las manos? Ahí estaba el Oppenheimer. No. Free kill. Free kill. El famoso free kill de la V. Y mira. Te digo que es suerte que el Maokai se llevó el primer kill. Porque si no ese Six estaría 2-0-2. Y un Six fidiado es absolutamente insoportable. Te gana la partida solo. Vemos la repetición en the top line. Donde se serruchan al Rennington. Le dieron un montón al Rennington. No lo partieron. Lo hicieron mierda al pobre Rennington. Y acá viste que la ulti del Maokai agarrado por Silas no sirvió de nada. Pero Mohan que se termina regalando muy bien. Igual aprovechado de parte de LNG. Mohan que tenía flash. Pero lo termina guardando sabiendo de que no se iba a poder escapar. Ni en pedos. Tuvo que haber instaflashado. Y al no hacerlo ya está. Y acá tenés. Porque es el que a Six. Qué porquería ese campeón. Eso no tiene ley. Creo que subida toda la habilidad es como el 40% de la vida de la torre. ¿No? Como el 35% creo que. Muchísimo. Boludo. Una placa y media. Boludo. Aparte. No es una placa y media. Es la última placa y media. Que son las peores de todas. Claro. Claro. Donde esa cosa está. Ahora imagínate donde se hubieran llevado ellos las Bacularvas. Qué tragedia esa cosa hermano. Aparte. Aparte que realmente lo. Six le pega un montón a la torre también. Con lo de la pasiva ¿no? Con el básico de la pasiva le quita como 300. Vainas así. Sí, no, se las detona. Con Bacularvas Six te rompe todo en una vuelta y te rompe la torre. Ahora imagínate un Six ahí súper esquizofrénico con... ¿Lish Bane? Sí, con... No, con Lish Bane y con esa vaina que le pega a las torretas. Ya se me olvidó. Ah, el demoledor. El demoledor. Ah, qué locura. Vamos, Mito. 14. Oro casi igualado, gente. 23K. Mira, una placa de diferencia. Una plaquita de diferencia. Casi el mismo farm en todas las lanes. Vamos, viejo. Cáguense trompada por el heraldo. Háganle honor a Frost y Cáguense trompada por el heraldo. Lucid lo va a tener que caer en cualquier momento. Lucid siempre juega con fuego. ¿Se dieron cuenta? El tipo es como que siempre está al borde de la muerte. Cáguense trompada y ahí lo tenés. Mira, la parte de abajo. Tenemos así, caujito. Está peleando con Kingen. Lo que hablamos, la habilidad definitiva de manera infinita. Lo que hace ese campeón no tiene sentido. Tiene que salir a correr. Ay, ya, ya, ya. Con eso, con el destello. Entrada por salida. Lo lograba. Se va a morir. No hay forma, ¿no? No hay forma. Ya peleale. Ya peleale que te vas a morir, hermano. ¿Qué tiene Black Cleaver en el Renekton, amigo? No sé por qué se le plantó. También que el Champion creo que es superior a 1v1. Pero bueno, la Cleaver contra una Tiamat. No, contra una Tiamat. Claro, claro. Sí, sí, no. No hay mucha comparación, ¿viste? Ojo. Ojo con gala. ¡Ojo con gala! Que salen a correr. ¡Ay! El amor de la muerte. Epa, epa. Esa bombita de agua así que pega. Llegaba. Scout lo quiere matar. Cuidado que para acá era Moham. Ahí está Moham. ¡Oh, buena! Otra vez la habilidad definitiva. Todos lo están tirando en este momento. ¿Qué es eso? El juego de ultis. Para arriba y para abajo. Ese vaqueiño ahí. Lograba irse. Y ahora están presionando la calle central. No me extrañaría que Aymen tumbe esa torreta en cualquier momento. No pueden permitir que la oleada haga un poquito más de daño porque la tumba. Termina defendiendo a Wayne Lotus. Dos kings para el Sailor. Al final no pasa mayores. El Six realmente siendo un problema para la escuadra china. Bombardeando a gala que tiene que escapar por su vida también. Termina pagando las consecuencias. Otra vez Moham. Moham que está sufriendo la focuseada de la B. Y la verdad que está funcionando. Contra todo pronóstico. El tema es que no le va a durar mucho eso. Mientras más pasa el tiempo. Alistar. Más tanque va a ser. Y menos un focus para los chinos. Chinos que van ganando por oro. De todas maneras. Van ganando en vacuos largos. Van ganando en objetivos. Así que va pisando fuerte. LNG. Que tiene una composición. Volvemos a repetir absolutamente de Harden Gage. Y el problema de eso. Es que cuando el Smulder esté Fidiadazo. Si no lo focuseas a él. Te va a one shotear. Que encima justo después puede sacar Sonya. Como que va a dejar de ser un target. Es como el único. El único que le va a quedar va a ser el Smulder realmente. Que también puede jugar bastante safe. Bastante atrás. Tiene una E. Tiene ulti. Va a tener flash. No va a ser un juego fácil para la B realmente. Y capaz que la composición que tienen. Que es full die. Con ese Graalow. No va a ser tan fácil de jugar. Son todos bichos que juegan muy bien. Hacia atrás. Tanto Six. Tanto Smulder. Juego a Maokai Alistair. Como dijo Graalow. Es muy difícil ya. Mientras pasa el tiempo matarlos. Tienen ultis. Son bichos bastante tanques. Así que bueno. Va a ser complicado para la B. Guarda. Mientras pase la partida. A medida de los minutos. La dificultad aumenta. Heralda. De la grieta. Van golpeando la Heralda. Sí. Y tranquilito. Cuidado en la parte inferior. Se meten sobre Kingen. Lo van a reventar. Le está pegando a Zika. Tiene la habilidad definitiva. Pero Segalas está acercando. Le van a pegar un poquito. Adiós. Pobre. Oye. Pobre Kingen. Se la han metido. Toda la partida hermano. En el 1-8-0. Igual ganaba. La experiencia de la Top Blade. Bienvenido a Top Blade. Me sorprende eso. Tipo. Estando tan atrás. La pija que le está dando. De Olav. Al Renekton. Raro. Buen champion. Y la verdad que le estaba ganando. Para mí. Es un 1-8-0. Que terminaba conquistando. Y Mohan. Que otra vez. Está siendo pica-piado. Y lo van a correr. Y lo van a agarrar. Y destello que no tiene para tirar. Definitiva que ya no lo puede salvar. ¡Ay, Mohan! ¡Ay, Mohan! ¡Ay, Dios mío! Le tiraron ahí. Gala, gala. Disparando, ¿no? Disparando. Con la habilidad. Callando. Increíble. Increíble lo que juega, ¿eh? Lo que juega. Oye, Mohan casi lo lograba, ¿no? Yo por un momento pensé. Dragón. Dragón a Quintech. Para el equipo del NG. Por cierto. Esta es la grieta que menos stats da, ¿no? Lo que dicen. Lo escuché el otro día. Me dije. Es bastante mala, la verdad. Es bastante mala. El alma de Quintech. Se podría decir que es como la nueva de los vientos. La nueva de los vientos que ahora se valora más que este nuevo dragón que tenemos en la grieta. Que es una chota, la verdad. Hay que decirlo. Pero a nadie le gusta el alma, a nadie le da bola, a nadie le importa. Muchísima gente no sabe ni lo que hace. Así que es un dragón que pasa desapercibido. No creo que se recontramaten por esta alma. Se puede abandonar fácilmente, aunque claramente es una ventaja, ¿no? Tenerlo. Mejor tenerlo que no tenerlo, no hay ninguna duda. Pero es el peor de los dragones. Sí, el 100%. Yo había visto que el dragón de vientos era de los que más Winray tenía. Y uno pensaría que es una cagada. Pero es como que está infravalorado, diría. El dragón de los vientos, sí. A mí me gusta el dragón de los vientos. Está bueno. Tiene su magia. A ver, a ver. La pelea otra vez. El Olaf. ¿Quién está tepeando? ¿Quién está tepeando? Llegaba Scout. Scout que le robaba la habilidad definitiva. No se dejaba pegar. Ey, Scout, ¿qué hiciste, hijo? Está muerto. ¿Escout? ¡Escout! Ey, no le alcanzó a pegar la habilidad. Ey, no me gustó para nada eso que hizo Scout. Tepe, bro. Lo intentó. Bueno, bueno. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Se viene! Lo intentó, lo intentó. Pero no lo pudo lograr. Scout que fue a buscar. Scout que tiró un TP para proponer. Para iniciar. Para corretearlos. Pero termina haciéndole contraproducente. Pero todavía la pelea no termina. El Olaf in the top lane. Simplemente pusheando. Sabiendo que su equipo no va a comprar la fight. No se va a dejar iniciar. Todo el mundo vackeando. Yendo a buscar visión. Yendo a buscar ítems. Doble ítem terminado para esta Kaiza. Que viene 201. 200 minions. También para el Six. Ya los carries andan en segundos ítems. Mirá lo que es ese Maokai full tanque. Se está armando Tormail, me imagino. Para lo que se puede curar el Silas y el Renekton. Así que es fundamental el corte a curas. Para DK. Increíble. Increíble. Bueno, aquí pelea. Pelea no más. Otra vez Mohan, boludo. Pelea no más. Mohan sí se la tienen súper montada, la verdad. Ay, ay, mi. Ay, ay, mi. Murió. Nada que hacer. Imposible, imposible. Es que eso es lo único bueno, ¿no? Que si la Kaiza le llega a meter una WA, así lo detona. Ya está. Adiós. Y acá Showmaker. ¿A dónde se está metiendo Showmaker? Puedo ver ese destello. Se quieren comitir. Ay, Dios mío. Muchísimo daño. Showmaker se está aguantando. Está sacando las cargas. Corre Showmaker. La niña aplaude. Dice, ay, Dios mío. Qué juegos tan raros estos. Qué juegos tan extraños. Nueve eliminaciones para el equipo del NG. Y se van a hacer el Baron Nashor sin problemas. Cinco bajo larvas. Cuarenta mil ochocientos de oro. Haga, selectivo. Nada, no sé. Qué chota hace. ¿A dónde te metiste? Este Showmaker. Nada, de acá lo tiene que... De acá siempre hace cosas raras, boludo. ¿Por qué juega raro de acá? Yo no entiendo. Justo ayer lo veíamos, viste, jugando bastante mal. Hoy, bueno, el NG... Claro, boludo, también. Que le va a castigar. Le está castigando cosas que a otro equipo quizá no le castigarían. Pero bueno. Bastante raro. Tipo, una play muy tonta que empieza a Daiming muriéndose. Termina en un Baron del NG. Y se le fue la partida bastante al carajo. O sea, desde que se fuera ahí. Le acaba de ir la partida mal, boludo. Y no solamente esto. Esto está bien. De última, bueno. Trolleaste. Acá, mirá, mirá, mirá. ¿A dónde vas, Showmaker? ¿A dónde chota vas, hermanito querido? Te agarraron entre todos. Te hicieron 44 hijos. Decimos al boludo de Mohan que va a salvarte y se termina muriendo. Y vos te vas como un campeón ahí. A esperar a farmear la wey mientras Mohan estaba muerto. Diciendo, mirá cómo te tuve que salvar. Pelotudo. Pelotudo paupérrimo. Y termina así de fin de hecho. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. De oro, de ventaja. Se para mierda la partida. Es verdad. Yo no entiendo cómo todo le salió mal después de que Scout igual cometió un error fuerte ahí, ¿no? Dentro de todo. Con ese TP. La verdad que sí. Tiró un TP al pedo. A ver, DK. La idea de DK era no forzar peleas. Era esperar sus power spikes. Mientras más pasaba el tiempo yo creo que era mejor para ellos. De todas maneras, LNG. No por nada son los terceros chinos, ¿no? Imaginate. Equipo que sale tercero en la LPL. Dentro de millones y millones de chinos. Claramente la tienen atada. Y aparte están jugando una composición muy china, ¿no? De all-in supremo para adelante mecánicamente desgastadora. No sé. Siento que son champions mecánicos importantes. Zaylas y Kai'Sa por lo menos. Si no mecaniqueas, básicamente lo tenés que pedir. Y los chinos son especialistas en jugar agresivos y mecaniquear como lo quitas. Así que es una composición bien china, me parece, lo que tiene LNG. Se está funcionando. Amigo, el farm del Zaylas. En tu vida viste un Zaylas farmeando así. 10 de ese por minuto, amigo. En tu vida. Hermoso. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, obviamente no. Y más contra el Smulder que te está molestando todo el tiempo también. Es vaina difícil, vaina difícil. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿eh? Pero el Smulder, bueno, 208 cargas, minuto 24. Fíjate que no tiene tanta Showmaker, ¿eh? Muy poco. A este minuto ya tenían como 300 y pucha, ¿eh? No, sí, realmente poco, ¿eh? Está súper late este Smulder con las carreras. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que también por eso no están presentando algo de daño. Six que tira la habilidad definitiva para limpiar un poco la parte inferior. Desafortunadamente, el varón Nashor protege muchísimo el daño mágico. ¡Ay, Lucid! ¡Ay, Lucid! Carajo, está Lucid ahí. Oye, siento que se están dejando piquear mucho igual, Mojave y Lucid. Mira, mira, mira que lo revienta. Ahorita me lo explicas, ahorita me lo dices, Eimin. Que quiere morir, dependemos del Showmaker. ¡Ojo, el Smulder! El Showmaker no tiene todavía las cargas, hermano. Ya por fin las consiguió. Ya es momento de pelear. Ahora sí, ¿será que le dan vuelta a este partido los muchachos de la LSK? Corea contra China. Y de momento China está ganando. Qué locura el daño de la Smulder, hermano. Ahí no hizo mierda, literal. No aparecía y de a poquito, QQQ. Terminamos atando a la rel. Dejando al Zyrax en una vida. Y bueno, por más que... Igual está re behind todavía, como decían ustedes. No tiene tantas cargas, pero aún así vemos el potencial del Champions. O sea, realmente estando... No muy por delante de la partida. Es una banda de daño. Y como decía Gralow, no sé qué carajo hace Lucid acá, hermano. Lucid perdidísimo. Como chupete en culo, diría Nico de la Bombich. Dudosísimo. Dudosísimo desempeño de Lucid. Nada, muy bien el Smulder ahí. Igual, Smulder, ojo que... Bueno, no está tan behind porque simplemente no murió nunca. Aunque no tiene asesinatos. Tal vez ahora mismo tiene solamente un assist. Igual no llegó su tercer ítem. Un Smulder. Que obvio que va a ser una diferencia. Porque así es el Champions, ¿no? Siempre hace un tipo de diferencia. Pero sufre un poco, creo yo, en contra de tanques muy filiados. Así que igual la va a tener complicada. De bajar esa Rennington. Bajar esa B. Ambos tienen Sterak. Ambos tienen el super escudo que les va a propinar el ítem. Tenemos un Zylash con Sonyas. Casi, casi terminado. Así que tampoco le va a ser tan fácil a Showmaker bajar al jugador de China. Bueno, esperar. Esperar el futuro minuto 27 con 11. Igual, de todas maneras, siento que... Que sí, sí, es bien difícil con el Smulder bajarte los tanques. En especial cuando no tienes 500 cargas, ¿no? Claro. Cuando tienes 570 cargas ya es muy fácil bajarte los tanques. No es el caso de Showmaker. Siento que igual, de todas maneras, va muy atrás. O sea, comparado honestamente a otros Smulder que hemos visto. Ojo, no estoy diciendo que Showmaker sea malo porque ya después... ¡Ay, estás insultando a mi Showmaker! ¡Él es mejor que todos! Sí, él es mejor que todos acá, pero... Comparado a los dos Smulder que vimos, ha sido el menos. Sí. El que menos ha hecho, ¿no? Sí, el minuto 25. Las cargas del minuto 25. O sea, ya tenía... En este momento, en este momento, Seca ya tenía 350 de farm y como 300 y pucha cargas. ¡Qué barbaridad! ¡Uy, se armó! ¡Uy, se ve! No, mira que los quieren reventar. Tiene que tirar destello. Ahora sí viene. Me calla la boca. Showmaker muchísimo daño. Se lleva la kill de maravilla. Eso era lo que quería. Tocaba regañarlo para que Showmaker se pusiera a la acción. Tiene que salir a correr. Oquito con Lucid. Destello purificar. Muchísimo daño. Bajo de vida. Tenemos varón disponible. ¿Será que lo vamos a perseguir? Se están metiendo en el pit. Salen rápidamente a través del muro. Buscando, ¿por qué no? El varón Nashor, el objetivo. Segundo varón de la partida. Ay, 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 ay. Pero deciden no pelearlo. Tenemos habilidad definitiva. Oh, Lucid. Sobre Lucid. Aguanta demasiado. Quinto con el show. Entrada por salida. ¿Será que lo logra? Nadie lo mata. ¡Hagan algo! ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira, gala! Scout se está jugando en la solo Q. Amigos, literal. Se tiró 1v4. Le chupó todo un huevo. Dijo, pero me chupa todo un huevo, amigo. Estoy re-fit. Pumba. Ulti de Alistar. No me matas. A ver, mo. Arma más. Arma más. 3-0-4 para este Zayla que termina matando a Lucid. Y Lucid que vuelve a caer. 1-3 para el mago Kai. La repetición. Mirá, muy osado el engage. Demasiado deep. Demasiado. No era malo porque la red tenía flash, pero terminó siendo demasiado. De todas maneras, Gala nunca iba a poder llegar a ese spot. Tenía la torre. Tenía la pared al lado. No le iba a dar el rango para hitear. Un muy mal posicionamiento de engage. Se desespera la cuadra china. Y después de eso termina pagando las consecuencias. Lucid que lo dejan atrás. Lo dejan retrasado en la formación. Y termina pagando las consecuencias. Scout que es muy tranquilo y muy cómodo. Busca el engage también sabiendo de que todavía tenía el Sonia. Así que estaba muy pero muy tranquilo, Scout. Muchos huevos para adelante. 700 de oro de ventaja para él. 4.700 de daño en la última teamfight. Es una locura lo que pegan estos tipos. Y mirá el Olaf que no se queda atrás también. Ya empezó a ser bastante importante en las peleas. Este Olaf que pasó desapercibido en todo el early mid game. Ahora ya se puso las pilas. Totalmente. Se ponen las pilas y además... Oye, igual quería destacar lo que dijo Nico ahorita. 300 de farm igual el Silas, ¿eh? Sí, amigo. Sigue, sigue farmeando. 750 de oro. No solo te está reventando en todas las teamfights. Sino que sigue manteniendo casi 10 SS por minuto. Mira el oro. Le saca 3.000 de oro al Six. Uf. Acá ya le saca 3.000 de oro al Six. Un ítem, ¿no? Le saca. Parece mantenerse farmeando, amigo. Sí, sí. Esa es la diferencia. Acaba de completar el gorro. La caída está fuertísima, realmente. Este es una teamfight que de acá no puede ganar. Una W a aiming y a Dios, ¿no? Le baja la mitad de la vida, ¿no? Sí. De dos de hoy lo mata, yo creo. Acá empieza. Y empieza, inicia. Tenemos robo. Habilidad definitiva. Surpar en este caso sobre Maokai para buscar la iniciación. Para buscar esa iniciación. Siguen atacando los minions en la calle central. Zaylas, que de la misma manera tiene esta... ¿Cómo se llama? El librito ese inmundo. Se me olvidó el nombre. Mejais. El Mejai. El Mejai con 10 cargas y va acumulando. Sí, se lo rushean. Recordemos que Zaylas va 3-0. Rusheando el barón. Y pasa que la Caixa te da eso. 10.000 de oro de ventaja. ¿De dónde saca el Daliot? Amigo, la Caixa derrite el Nashor. De acá lo sabe. Y no pueden pelear. Eso es lo peor de todo. El NG te gana solo por objetivo. Ni siquiera te tienen que faitear. Claro, te sacan 5 larvas. Los 4 dragones. Un varón. 2 torretas. No nos dimos ni cuenta. No nos dimos ni cuenta. Y ya tienen 10k de oro de ventaja. El NG que está como lo que te digo que en cualquier momento da Ibea como loco. El tema es que abrirle la base tampoco es fácil. Encontro de un Smulder que tiene buen Wakeleer. Encontro de un Six. No es fácil. La verdad puede ser que con esta ulti que tiene Scout acá de Maoka y puedan llevarse una torreta. Vamos a averiguarlo. A ver si pueden con este Nashor. A ver si da Ibean. A ver si se vuelven y se mandan como loquitas. A ver si Lucid la vuelve a cagar y lo agarra mal posicionado. Y Scout que ultea precozmente. Ya se le iba seguro. Y sí, se la quería sacar encima. Está bien. Yo veo esa W de Kai'Sa y ya quiero que pegue, ¿no? Tengo ganas de ver que pegue. A ver cuánto. Sí, sí, sí. Creo que va por Lumbría o Sonias. ¿Puede ser? Sonias tal vez. Lumbría diría. Ah, pues Sonias está bien. Acá se pica. Pero siento que puede Lumbría. No tiene tanta amenaza la Kai'Sa, la verdad. Y igual el Smulder también va por Sonias, ¿no? Esta partida. Tenemos Sonias. Puede ser Lumbría. Sí, es verdad. Bueno, ahí tiene la vara innecesariamente grande. Aún no se sabe hacia dónde la va a dirigir. Todavía esperaremos. Six que está... Bueno, ahí quitó. Le quitó a la listar y con el escudo y todo. Le quitó casi 400 de vida, ¿eh? Es un montón. Le quitó un montón. Pobre King. Se mandó a ida. Y vean todas las torretas. Es momento de endiar. Es momento de ir por los inhibidores. Es momento de tirar medio, de tirar top. Y la pelea que empieza... La pelea que empieza en la calle central. Buscando el inhibidor de medio. Esa habilidad definitiva de Six. Es un poquito vegana. Claro. No le pega nada. No le pega nada. Avanza Lúcida hacia adelante. No me gusta el posicionamiento de Lúcida. Acá lo van a reventar. Mira que se tira a toda velocidad. Showmaker que tiene que tirar el destello. Muchísimo daño también. El Olaf que estaba presente. En lo que es Olaf. Parece Ragnarok. Sigue pegándole. Pegamos a Han. Cojito con Scout. Roba la habilidad definitiva. Presionando la tinfa. Recordemos que hay Ángel Guardián para el top laner. Muy buena de parte de B. Rápidamente Lúcida que intenta interponerse. Pero desafortunadamente no se puede. Showmaker tiraba destello. Nuevamente el Sonia se metía a la base para comprarlo. Primero utilizaba el guardaboz. Que es para volverse invulnerable. Esa no se la esperaban. La torreta que igual acaba de caer. Minuto 34. El equipo de Corea la verdad está contra las cuerdas. Pero me atrevería a decir que la partida es de LNG. Pero hacía siempre sus vainas raras. Te dejas un hueco abierto en tu pelea. Y te lo toman y te ganan. Terminan siendo dos individuos. Torreta también que cae. Que protege el nexo. Así que está bastante expuesto. Deca que tiene que darlo todo en la pelea por el Ancestral. En menos de un minuto. No le queda otra realmente. Si no pelea el Ancestral. Pierde. Así que no te queda otra que ir. Pelearlo. Que sea un 50-50. Ganar en el smite si es posible. Y es tu manotazo de ahogado. Porque si no haces eso. Básicamente estás 100% muerto. Perdido. Y regalarían el primer game. Buen Sonyas de Showmaker acá. Buen destello también para esquivar a Scout. Y el Hard Engage que termina no funcionando. Quemando muchísimos recursos. Igual es la próxima que se les venga. Ahora sí. Que va a ser letal. No creo que los dejen vivir. Pero siempre pueden trovear acá en este objetivo. Date cuenta como LNG ya viene a ganar la zona. Viene a ganar la visión. Está extremadamente complicado. Dekat tiene que sí o sí robarse el Ancestral. Y bueno la caixa ni se hizo ni lo uno ni lo otro. ¿Viste? Se hizo criptorretoño. Sí, es raro. Está súper fuerte igual. Y se cae otra ventaja. Casi 13. No hay 4.000 de oro le saca al Six hermano. 4.000. Una banda. Es un montón. Más de un 10 en el entero. Aparte que yo siento que el Six de esta partida. Viene con una build super defense. ¿No? O sea trae Banshee. Trae Morelo. Siento que el Morelo igual no hace nada. Bueno el Arcángel si es que lo necesita. Pero digamos. ¿Sabes? No es un Six que no está. Lumbria. Gordo de Rabadón. Boystaff. Exacto. Le falta. Muy bien. San. Muy bien. Lo revientan acá. Lo revientan acá. Tiene que salir a correr. Oquito con el criptorretoño. Corramos un poco. Kingen bien parado en la raya. Tiramos la habilidad definitiva. Todo depende acá. Aquí se puede terminar. Veremos si voltean la teamfight. Showmaker intentando hacerla. Pegaba muchísimo. No hay forma de pararlo. Tiene que salir a correr. Cuidado que el daño es bestial. Se tiraba con la habilidad definitiva. Lo reventaban. Ancestral. Teleportación. Y se termina la partida. El equipo de DK. Yo no sé. Te sacaron 17.000 de oro. Es un montón. Y termina la partida. DK pierde en contra del equipo de China. LNG. Que boludo. Fuiste a pelear un ancestral. Te quedaste bailando media hora. Mientras te soñaba una real. Ya está. Maestro. Da para adelante. Pegate un cabezazo en contra de la pared. Y por lo menos intentá robártelo. Flash Smite. Que se yo. Boludo. Pero. Fueron a pelear. Y se quedaron ahí en el molde. No tuvieron decisión. No encontraron la manera de poder llegar hasta el objetivo para intentar robarlo. Igual el NG lo jugó bien. También esperó. No se desesperó. Jugó tranquilo. Y era lo que necesitaba. Tenía la partida cocinada. Primera victoria para la escuadra china. A este mejor de tres. Y si vuelve a ganar se nos termina la primer serie del día. Opa. Se viene el draft. Yo también los quiero mucho. Se viene el draft. A ver Mati. Coméntame el draft. Coméntame el draft. Rumble baneado a Aurora. Está permaban ese champion. No lo vemos casi nunca. Los dos son creo que los dos champions más baneados del parche. Del torneo digamos. Renekton. Que se fue. Chica lo jugó muy bien. La verdad. Otro ban de nada. O sea. Pero para un ban. O sea. Tirarle ban al Renekton. O sea. Lo jugó bien. Pero siento que igual el Olaf. Tu respuesta fue Olaf. Y no le fue muy bien. Digamos. No. Aparte si otro. Olaf. Con el tema de los swaps. Es como que pierde un poco de poder. Porque el Renekton se la recontrabanca. Sinceramente. Uno contra dos. En cambio el Olaf es como que necesita ir para adelante. Y uno contra dos. Sí. Es más uno contra uno el Olaf. O sea. Es más para el solo. Digamos. Johnny Ban. Que se va. Súper fuerte. Como dijo Nick antes. Pico Ban. Por suerte lo sacan. Porque la verdad que está muy 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 poderoso ese champion. Muy fuerte. Sí. Sí. Es verdad. Y ahora vamos a ver cuál es el último ban de LNG. No me acuerdo qué bañó la partida pasada. El Jax. El Jax. Se habían bañado justamente. Que es muy buen blind pick. Para la tople. Sobre todo con tantos tops bañados. Como Rumble. Jack. Es bastante poderoso. Sí. El NAR. Renekton. Creo que era el mejor champion que ha. Bueno. Se va bañado. Philpica B. La escuadra de Corea. Es otro champion bastante prioridad del parche. Atrox no creo. Jace tampoco. Hace rato que no vemos sus champions. Están mostrando nomás el Zika. Un poquito de su pool. Veremos con qué responde. Ahí está ahí Mati para ayudar. A ver. Camil. Camil y Sejuani son la respuesta de los muchachos de LNG. Hace mucho no veía una Camil. La verdad. Es la primera. Ya la habían jugado. Camil. ¿O es la primera Camil? ¿La jugaron? No. Creo que no la jugaron nunca. Por ahora entonces tenemos la primera Camil. Sí. Y con Sejuani va muy bien la verdad. O sea. Siempre que es un melee sobre todo. Camil tiene un buen engage. Buena sinergia con Sejuani. Y responderán con Six de vuelta. La verdad que no lo sentí tan cómodo a Eamon con Six. La partida pasada. Me hubiese gustado verlo en otro tipo de campeón. Pero bueno. Obviamente Six sigue siendo prioridad. El Smonder de vuelta. Repetirá la composición con la que perdió el juego pasado. No creo. Danwan deberían cambiar un poquito. Es algo más de early. Como lo es Indra. Un poquito más de presión. Para que Jomaker pueda presionar un poquito más. Que con Jone. O sea. Con el Smonder no puede hacer eso. Pero bueno. Termina siendo Poppy. Poppy top. Contra la Camil. Llegó Kralow. Una buena respuesta. Para denear un poquito a la Camil. A Sejuani también. O sea. Es bastante buena la Poppy en general. Yo lo puse como champion más flexiado de este parche. Sí. En el Piquem. Yo también. Lo puse como. Es que sí. Otro que no sea Poppy. ¿Qué iba a hacer? La verdad. O sea. A Poppy la juega en jungla. La juega en support. En este caso top. Así que bueno. Viene bien. Todavía nunca se jugó jungla igual. ¿No? Pero sí se jugó top. Y support también. Y support obvio. Pero ese de jungla todavía no lo vi. Tal vez. Fue en partidas que no castigue. Pero no. No lo vi todavía de jungla. Bueno. A mí no me gusta el Six. Es lo que digo. ¿Sabes? Se repite la respuesta de Kaisa para Six. Es que está fuerte la verdad. O sea. El champion está muy fuerte. A mí no me convence tanto. Justo en este caso. Eamon. Hay ciertos ADC que creo que como que son muy ADC digamos. O sea. Como que no es tanto. Claro. No los ves jugando un mago en bot. Claro. Claro. Tal cual. Los ves jugando un Erreal. Así. Una Kaisa. Una carrista. Alcaiza. Kalista. Me hubiese gustado el Erreal. Para mí. Eamon es el mejor Erreal del mundo. En mi opinión. Me hubiese gustado verlo un poquito con ese champion. Está muy fuerte encima el Erreal en este parche. Sí. Debería jugarlo. Ahora que lo pienso. O sea. Si dices que es de los mejores. O el mejor Erreal del mundo. Pues. Deberían dejarle ¿no? La comodidad igual también. Yo creo que con el Erreal hubieran hecho mucho la partida anterior. En vez de con el Six. Siento que finalmente igual el Six al final ya. En un punto hizo. Pero ya después no hizo nada. De hecho ayer jugó Eamon. Lo jugó al Erreal. Y le fue bastante bien. Lo jugó contra el Fanatic. Pero sí. Creo que no sé. Creo que un poco se lo quisieron quitar. Para que no tengan Camille. Con un Six en botlane. Jugando Weakside. Pero. No sé. No me convence a mí tampoco mucho el pick. O ese gustado. De un motivo ver. Otro tipo de campeón. En las manos de Eamon. Pero bueno. En este caso repite el Six. Hay que ver. Que va a picar Showmaker en el medio. Ya que le vayan a el Smulder. Le vayan a Tristana. Vayan a los ADs. Con los que te gustaría jugar Six. Más que nada. Y un poco Six te da eso ¿no? La libertad de poder ir AD carries. Campeones AD en medio. Y no. No ir full. Full composición de daño físico. Pero bueno. Igual está bañado el Shone. Que básicamente de los. Mejores AD en medio. Al igual que el Smulder y Tristana. Así que más que Lucian. No se me ocurre. Que puede sacar en In The Midlane. Tal vez un Yasuo. Pero no tendría sentido. En contra de Camille. Rel. No lo veo tanto el Yasuo. Quizá Lucian como decís vos. Que lo piqueó Yeohu. Ayer. Una Ani. No creo ¿no? Hace rato no era una Ani. Ari me gusta un poquito más. Ani. Bueno termina siendo Ari. Ari con B. Bastante asesino ese combo. Y ahora. Me gusta ese macho ¿verdad? Y ahora Camille. Histórico. Bueno. Nos muestran una Fiora. Mostrando nada más. Casante. El buen Casante. La top lane. Poppy Support con el Six. Bueno. Contra Rery Kaisa. Bueno. Está perfecto. Está perfecto. Bueno. Falta la sección del medio. Recuerden que la Kaisa la definitiva es un desplazamiento. Así que también lo frena. Frena todo. De hecho. Y Galio no está mal ¿no? Contra la P. No. Está bien ¿no? Está perfecto. Con Camille es buen combo también. El famoso Galio Camille boludo. Un clásico ¿no? Clásico agarra de carries escurridizos. Vos sabés que. Clásico Galio Camille. Se lo mencioné a Poca varias veces al tema del Galio. Él me decía. No. Ni de pedo. No se va a ver. Mirá. Tomá. Para vos a Poca. Te la dedico. ¿Dónde estás a Poca ahora? ¿Dónde estás a Poca? ¿Dónde estás a Poca? ¿Dónde estás a Poca? No, no. Alguien que llame a Poca. Alguien que llame a Poca para que venga a ver cómo le cerró Lord Tonic. Que siempre piense ese pelotudo que tiene razón de todo. Traelo. Traelo. Traelo que lo cago piñas. ¿Del mate como la primera vez que lo pruebas? ¿Lo amas o lo odias? Va con réplica el Galio. Va con las runas que no parecen agresivas. Pero créanme que pega una huevada esa mierda. Hay una bebida en México también que dan en las pirámides. Que dicen que la amas o lo odias. Pero ya no me acuerdo cómo se llama. Es como una bebida alcohólica tradicional, pero no me acuerdo cómo. Sí, se llama... ¡El pulque! ¡Pulque! Ahí está. Ahí está pulque. Buerísimo el pulque, amigo. Es riquísimo. A mí me dijeron tal cual. Lo amas o lo odias. ¿No probaron pulque cuando fueron a México? Sí, yo sí. La verdad que no. ¿Y la horchata? ¿La probaron? Una garganta, por supuesto. Sí, sí. Más con la leche de horchata. ¿La horchata? Increíble, la horchata. La horchata, Biff. Mmm, Vegetta. Qué delicia la horchata. Ja, qué buena rola. Dale, la cancha. Las runas de Aris. ¡Uy, la Aris! ¡Pulque, papá! ¡Pulque, viejo! Pero ustedes no tomaron la bebida tradicional número uno de México, boludo. Lo tienen que... A ver, la verdad que parece como una sidrita. Sidrita la que se va a tener que tomar Kingen o Mohan, que vienen a romper las bolas y se arma el 3 vs 3 por los picuchillas. Se arma el 3 vs 3. Acá tenemos el Smite. Cuidado que lo conseguía rápidamente. Tenemos un poco de oro. Kingen que no se lo permitía. Nivel 2 para Weiwei. En la parte central tenemos a Scout Showmaker. Igual cargando, ¿no? Ese aliento agónico que trae una Aria un poco tan que no va a ir. Oye, Aria, con esa runa no sé, no me traba, ¿no? Bueno, no sé. Es como la runa predilecta por la mayoría. ¿Teniste cuenta que ahora agarre del perpetuo tomó una relevancia increíble en todas las niñas? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? League of Legends ya no tiene sentido. Suporte en medio. 2 vs 2. Hermoso. Lucid robándole el rojo a la parte superior. Weiwei que se va a hacer el doble campamento en este caso de los Dagarracos. Mucho oro también para él. Buscando la mejora roja. Algo de vertical. Sin embargo, no creo que lo vaya a salir tan bien a Lucid. Ya que te roba en doble campamento de Picuchillos. Mira los soportes. Han caí molestando a Mohan. No lo deja. Por favor, cambia el swap, amigos. Cambia el lane swap. Nadie se lo banca. Solamente el boludo de Graulito. Y miralo a Mohan level 1. Cómo quiere ir a defender, pero lo sacan cagando y lo van a daiviar. No se van a animar. No van a poder. Y simplemente retroceden. Y muy bien acá protegiendo a su carrilero superior. Ah, me parece que se equivoco a Mohan. Mohan, estás demente, hijo. Estás demente, hijo. También un poco ignición. Hemos visto que la partida anterior con Alistar lo cazaban, pero siento que no me gustó. Eso fue igual porque no quisieron. Yo creo que igual lo pudieron haber matado. Dos placas ya en la parte inferior. Cuidado. Juego con esas doble placas. Le van a robar acá. No, ¿qué es este juego? Yo a veces no entiendo. O sea... Juegan muy extraño. Yo siento que uno tiene que jugar el LOL así. Extraño y ya está. Sin sentido. No, sentido tiene. No es extraño en el sentido quizá extraño para nuestros ojos. De petis, noobs. Pero estos pibes saben lo que hacen. Todo estaba previamente calculado y orquestado, Steve. Practicado. Practicado. Estiado. Ya lo probaron mil veces. Eso es lo que nos hacen creer, amigo. Eso es lo que nos hacen creer. No, no, no. Creé que sí, creé que sí. Ojo, Scout. Eso es lo que nos hacen creer. Uy, me dio los deface. Qué buen flash. Eso es lo que nos hacen creer. Flash por flash al final. Scout que termina flasheando. También lo mismo para Luchid. En la prioridad los pájaros se pelean, se matan. Bueno, eso es lo bueno del cambio de línea. ¿Por qué no les gusta el cambio de línea? Si te permiten estas situaciones de 3 contra 3 sin unos pajaritos, boludo. No, mira, van 3 contra 1 en la top lane, eh. Ojito con Zika. Bueno, que tiene de stay y tiene un buen sentinela ahí, así que... Donde le llegue a ver una esquina, ya la envío. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¡Ay, Dios, mierda! Flash. Está mortísimo, está mortísimo. Bueno, le metió el escudo muy bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Primero ataque! Y flasheó muy mal. Flasheó muy mal. Se apuró para flashear. Flasheó bastante como el Q. Y se desesperó. Se quiso anticipar algún tipo de jugada, hacer un ampli y no se calla. Chao. Bueno, yo creo que también pensé que Mohan iba a flashear para cancelarlo, pero claro, no tenía destello, al igual que Lushin. Ninguno de los dos tenía flash. Me parece que Zika no estaba muy enterado o por lo menos se equivocó. Y ahora el que se va a equivocar es Kingen. Bueno, le mete destello. Tenemos acá el primer torretazo. Buen flash y se está acercando Scout. Cuidado nivel 5 para el niño. ¿Cómo se la van a turnar? Primero tiene que pegarle el soporte. Soporte que Stunea se está tanqueando la torre. Se está tanqueando la torre. Está jugando. Cuidado la parte de atrás. Se están rotando un poco. Buena eliminación. Muy bajos de vida. Weiwei y Scout. Que Showmaker no los vea bajos de vida. Y la placa aquí. Ay, nadie se llevó esa placa, ¿no me parece? No. Creo que nadie se llevó. Creo que no. Impresionante. Increíble. Igual ahí Kingen lo que tanqueó, lo que aguantó. Mecánicamente lo jugó muy bien. Y Showmaker que pasó de largo. Ni siquiera amagó para hacer algo. Y ahora sí. Ay, gala. Ay, gala. Tira destello. Ojito que Showmaker se mete bajo la torre. Lo está meditando. Se va a encontrar con Zika. Ya no tiene habilidad definitiva. Nada que hacer. Aturdimiento meditando un poco. Pega, 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 pega. Pues nada. Tiraba el destello para escapar. Lúcita haciéndose las bacolarvas. Ya va por la segunda. Buscando también la tercera. La parte superior. También recibiendo castigo de Six y Poppy. Qué partida. Una locura. Y Six que ya está próximo a tumbar la torre. No va a faltar mucho. No va a faltar mucho para que esa torre caiga. La verdad que DK está jugando de manera extraña. Showmaker que todo lo que hizo ahí fue bastante dudoso. Al final... Bueno, por lo menos le quemó flash a gala. Algo es algo, pero fue rarísimo. Ya tumbó la torre. Ya la puede tumbar. Ay, estaba dejando que se mueran esos viños. Ojo. Minuto 7, boludo. Minuto 7 la primera torreta, ¿eh? Increíble. DK está bravo. Van a intercambiar por un dragón. Oquito que todavía a nivel 4. Están muy bajos de vida. Veo pocas ultis acá. Todavía ninguno tiene ulti del equipo del NG. Lo eliminaban rápidamente. Gala muchísimo daño. Acaba de subir. A nivel 6, Zika. Y mira, quieren pelear ahora sobre Lucid. A ver si lo sacan. ¿Qué está haciendo el... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué haces! ¿Qué está pasando, gente? Quisiera partida, hermano. ¡Misó lo que va a hacer! ¡Misó lo que va a hacer! ¡Misó lo que va a hacer! Gracias, Sam, y Leon. Bueno, ya ganó el NG. Podemos estar de acuerdo, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Revisen. Yo está así. Estás jugando para el orto de acá, boludo. Estás haciendo todo mal. Mirá a los Kingen acá. ¿Tá lo vas? Para adelante, ahí. Ahí está. Ahí vamos pa' atrás. Ahí ya te emocionaste un toque. Pero bueno, ahí. Ya te sacaron el dragón ¿Qué vas a pelear? ¿Y Lucy? ¿Qué es que se mató por un guard? Lucy, ¿a dónde vas, maestro? Lucy se mató por un guard ¿A dónde vas, señor? Por favor, ¿qué es esto? Pedilo, Kingen Increíble, ¿no? Ahora tenemos a Emin que en la parte central Mira, mira, es un Six diferente, ¿no? Ya tiene transgrución de Luden ¿Cómo es que se llama? Bueno, eco de Luden le voy a decir Es el Luden El Luden y ahora la lágrima a Luden, ¿no? Diferente La anterior tenía como lágrima a Morelos y Banshee Entonces, pues, si es que no pegas nada, ¿no? Si no, ahora va a buscar un poco más de daño Más de daño bestial, brutal Emin que sabe que tiene que cargar Equipos que ya jugaron Solamente esta serie Una sola partida que ganó LNG Y esta segunda partida Que con desventaja de oro Por 500 Viene perdiendo La escuadra china del lado rojo Increíblemente viene perdiendo Y claramente porque el Six Minuto 7 Te tiró una torre Y ya está en medio Castigando Y buscando esas placas De la midlane Le falta un vasiquito Para poder llevarse esa plaquita Y Eimin Que tiene que aguantar Tiene que soportar Las cagadas de su equipo Ya tenemos a Ejuani Con el primer ítem El Solari El ítem La leyenda de Solari El legend Kiki Ese ítem De verdad ¿Cuánto vale? Como dos mil de oro Dos mil doscientos, ¿no? Un baratísimo Es muy barato Es un regalo, hermano Es un regalo Está subsidiado por el gobierno Ese ítem Es que no tiene sentido Lo está sacando de la red también Doble Solari Es como en el TFT, hermano Va a llegar un día Donde se pongan cinco Solari Una vez No está que al Solari, ¿no? Sí, está que a Sí, está que a El equipo Está que a, está que a, sí Uf, bizarro Contra el daño de Six ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo La redención hacía Año verdadero, ¿no? Sí, sí Ah, todavía Bueno, me acuerdo que hacía daño verdadero Por vida máxima Algo así Hace mucho tiempo Creo que recién salió la redención No me acuerdo Y yo Narré una partida de la De la liga Y todo el equipo se hizo Redemption Y las tiraban Una tras otra Era un montón Hacían como mil Mil quinientos De daño verdadero No, qué bien Vainas raras Parte inferior La torreta que va a caer Tenemos teleportación Va peleando un poquito King Destruida completamente Llegaba a Galio también No puede hacer nada Pobrecito Nah, güey Está perdiendo, boludo King está perdido Es mi top en solo Literal Está en cualquiera El tipo de ese, boludo Lo tiene que solicitar Pero Ya ¿Qué chota está haciendo? Denle GAMPLAN, boludo Denle un GP Un orden Pobre Amy Haciendo todo lo posible Pobre Amy Haciendo lo que puede Uy, la Poppy Que buen La W de Poppy, amigo Increíble Lo que hablaba el buen Graulito Cancelándole la habilidad definitiva Lucid otra vez Lucid y Kengen Los niños muertos De esta partida Ay, 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 ay No se salva Lo está meditando Pum Basiquito en la cara Rápidamente Scout moviéndose a medio Y tenemos teleportación Hacia adelante Doble kill Para el Galio Que es esta maravilla En cualquier momento Tendríamos una ulti De ninguna manera Sobrevivía de estello De parte de Amy Cuidado que Galio Galio va fuerte Bueno, Galio full tanque Que la última vez Que vi Galio full tanque Fue cuando jugamos Una solo Q Con Nico de la Bombach No se que onda Este Galio Va full tanque Nomás Cero de AP Te puedo decir Como funciona Bueno, ahí está Compró El fulgor La pinchilla La capa de fuego AP Básicamente La idea de la build Es que Ya de por sí El autoataque Mejorado del Galio Te limpia la wave Más ese ítem Te limpia toda la wave Y tiene daño base Muy alto La Q pega mucho Entonces te armas tanque Y lo mismo Haces daño Entonces como que De hecho Hasta hay algún que otro OTP Que se arma Lich Bain De primer ítem Pero para mí Garpa más hacerse tanque 100% Claro, aparte Le diría de una O sea, free wave Mirá Mirá, mirá, mirá Ay, ay, ay Le pega la E Y no la cuenta Joe Mercas Pierde la mitad de la vida Yo banco Yo banco El Galio con Lich Mirá, jugámoslo así Yo me jugué el Galio Nivel 3 Contra una Lux Nivel 3 Y con la misma build Que está armando este muchacho Le saqué Tres cuartos de la vida En un solo combo A la Lux No, es que son guantados Es que igual Galio Tiene muy buen daño a base Una banda Cuando lo juegas Full AP O sea, one shotea Esa vaina Pero lo puedes jugar Full tank Claro, pero son frágiles Está hecho para jugar Claro O sea, el campeón Está hecho para jugarlo Tanquecito, medio magia De pronto con un Sonias Claro, es la gracia El personaje Porque si te va a tauntear Y pensar que si taunteas Y te pegan Y no aguantas Que te sirve tauntear Claro, claro Lo mejor es aguantar Ser insoportables Aportar CC, CC, CC Todo el tiempo La ulti no la tenés que ver Como un escudo La tenés que ver Como un knock-up gigante Que bien timeado Te da vuelta una fight Sí, sí, sí De acuerdo De acuerdo, de acuerdo De acuerdo con eso Aparte que Oye, no me gusta La runa de la Ari Alguien dijo ahí Que está reperdido El showmaker Con esa Con esa Y probablemente La use para tratar De machear El tanqueo De scout Tratar de stackear HP Ari tiene buen daño base Y a la larga Con ítem Va a pegar igual Entiende que no le gana La línea scout Por más que vaya Con electrocutar John Mercas Dudo que se equivoque De runa Así que Intento razonar Lo que él piensa Pasa que Graffs También en este parche También está fuerte Está muy fuerte Hay que aclarar eso Como runa Champions Están con graff Porque electrocutar Me digo que te lo metes En el orto Porque tenés dos tanques Enfrente Sí, claro Claro, claro Claro Opa Cuidado 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 Oh, mojando ¿Qué estás? Oh, el damage ¿Qué está haciendo lucid, hermano? Ah, lucid eso Uy, lo que pesca Cambiando ese Galio Doble kill Para Galio Uy, DK Es cierto que DK Está muy perdido, amigo Está como dormido No, DK está jugando Para el orto, bruto Sí Tiene como jet lag, yo creo O sea No quiero quitarle mérito A LNG Porque bueno Aprende el acelerador Y va para adelante, ¿no? Pero... Siento que Lucy Está parado En lugares raros Como dudando Si inicio Si no inicio Queda en esas Hasta que bueno LNG se cansa Y va para adelante Como dijimos Pero ahí lucid ¿Qué? O sea Es como raro Y esperó mucho Ah, igual le metieron Una de CC El Galio Le metió un topetazo No lo dejó jugar Mira el Galio ahora Multi Levanta a Showmaker Va para adelante No le pega nada A Showmaker realmente Mirá la parte monstruosa Del Galio En la teamfighter No, el Galio Tres personas Ceseó al chabón Te das cuenta Es lo que te digo Hace un rato Es un bloque de CC El hijo de su madre Está como loquito Galio 4-4 Si vos tenés Champions Como Camil Y como Kai'Sa Que pegan una huevada Galio habilita Que esos Champions Peguen más todavía No, y prepárate Y prepárate Porque no tiene El daño físico Sustentable, ¿no? O sea, van full AP Digamos que en el equipo Entonces como que Igual lo van a pegar Demasiado también No hay quien lo mate Realmente No hay quien lo mate ¿Quién es el daño AD De DK? La vi O sea, viste el Lucy Del que se mató recién Bueno Ese El que se acaba de suicidar Es el que debería hacer Un poquito de daño físico Ay, qué malo Que sos con los jugadores Como bien mencionás Los APs No te pueden matar Si vos sos Galio Es impresionante Lo que aguantás No tiene sentido En especial En especial Que tampoco puedes matar Al Galio Si no eres una de A distancia, ¿no? De todas maneras Una de melee a Galio Lo que hace es darle Facilidad para el combo Entonces da igual Claro Lo cantea Se le pega La verdad Muy bueno contra la combo De Anguant Y muy bueno con Camil De hecho Galio Camil Gran pick este juego Hacía mucho No le veía en mids Realmente Ayer lo vimos en top Sí Pero hacía mucho No se jugaba Nick De hecho se jugaba Galio Kaisa No sé si te acordás también Entonces pensá Que la composición Cierra por todos lados Porque metieron una rel Que es como un mini Galio Básicamente Que te deja aquí Toda la gente Que tanquea también La combo de LNG Es soberbia Es excelente No me acuerdo Que bañó Danguan abajo Pero tenían la posibilidad De bañar Galio Porque como decís vos Tipo Piguieron arriba Camil Camil Caiza Sejuani Siento que Galio era Un gran pick Para abajo Sí Sumado a que la comp Tiene mucho daño mágico La comp de Danguan Pero bueno Siento que hace tanto Que no se ve un galio medio Que no se ve un galio medio Que no se ve un galio Tal cual Sí amigo No se ve un galio Y puede pasar eso Puede pasar tranquilamente De repente te sacan algo Que se sacaba hace muchos años Y se vos decís Ah mirá que culiado Tenés razón Podrías jugarte un galio Para vos Apoca 4-0 va el galio Que lo mirás por TV Que lo mirás por TV Apoca Para vos que lo mirás por TV Y el 2000 de oro De ventaja Para la escuadra China Minuto 18 Con 6 vacuolarvas Para DK Y un 6 Ojo No hay que subestimarlo Están jugando para el orto Sí Pero Sigue siendo un cazante Que en algún momento Va a tanquear La vi Claramente Bueno Va a tocar la R Y va a morir automáticamente Pero Vamos a ver Si puede robarse Este objetivo Tercer dragón Para la escuadra china Y showmaker Que está asomándose Para ver Si le puede hacer Cosquillas a la rel No le saca Ni receta de vida Me vuelvo a la cara No le saca nada Y aquí tenemos Heraldo Y dragón De las montañas Tercer dragón Para el equipo Oh el heraldo ese No sé Está todo mirado Sí un poco Qué ganazo El heraldo ese Oye van a sacar el alba Minuto 23 ¿No? Sí Rápido Una veganidad O sea Fue básicamente Un heraldo Para ganar el dragón ¿No? Sí Eso sentí yo también ¿No? Que lo tiraron ahí Como por Tíralo ahí Lo ganaron para ganar El drake Pero bueno Puede ser mejor Yo siento que le va a faltar Daño A Danwan Más con una montaña Un alma de montaña Siento que le complica Bastante más la vida No sé Quién va a matar Al galio realmente O sea Me preocupa un poquito Esto Es que tenía que haber Piqueado Bane mid ¿No? Como capo Imagina Bueno Bane medio En contra del galio Bueno ¿No? Sí Obvio O draven medio ¿No? Si le jugaba también La Bane mid Parte al galio No parte en dos Bane medio Con grasp Imagínate tú Y con corazón de acero Con corazón de acero Bota de Mercury Están Se imaginaban Todos los chabones Pero bueno El DK Debería estar imaginándose Cómo carajo Va a ser Para pelear Las próximas peleas Porque la verdad Que si están sobreviviendo Se me hace Que es por el 6 Que se sacó 10 placas Primera torre Y es lo que está Aguantando la partida Porque si fuese Por los dos integrantes De la parte superior Esto Ya estaría Absolutamente Terminado Y gala Que Va una wind Un poco más a D ¿No? Este Que el anterior game Sí El anterior fue Full full AP Con Nashors Static Igual que están Meditando un poco ¿No? Holdear Están bien farmeados El 6 Que limpia bastante ¿No? Difícil Tumarle la torre Al 6 En este punto Y más con el eco De Luen Es difícil Muy difícil Es difícil Y principalmente Si gastaste un Heraldo Tan mal ¿No? Que tuvo que haber sido Prioridad La verdad Que si Heraldo Golpee En contra de un 6 Justamente Total Total Yo creo que aquí El NG Tienes la ventaja En las peleas ¿No? Forzar algo Más bien Y sacarlos De la protección De la torre O si no Ahí se van a quedar Eternamente Lo bueno Es que te sacaron Muchos dragones Entonces el alma Y el elder Va a salir Bastante rápido Exacto Elder minuto 28 Ponele Si lo hacen Al 23 Si Los va a forzar Bastante A tener que salir De la torre Al 6 Entonces como que Por ese lado Igual tienen Ese salvavidas Que le da A los dragones Pero si no Se le va a complicar Bastante A la torre Ari no pega Nada Ari no pega Nada Boludo Mirá 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 Tidó con Galio Tuvo que tirar Destello Lo están atacando A ver El daño físico Igual aguanta una barbaridad No tuvieron que dejarlo No Le tiraron absolutamente Todo Galio Cae 600 de oro Para B 600 de oro Para B Tuvieron que dejarlo No hubo pelea Todo el equipo Se fue Y digo Ese es tu problema Ahora Scout Y para Trash Estoy terrible Me siento que ganaban Ojo que No creo que ganaban La verdad No estaban muy bien posicionados Scout ya estaba jugadísimo Era muy arriesgado pelear ahí El tema es que posiblemente Scout tenía un shutdown La verdad No lo llegué a ver Antes de su muerte Pero yendo 4-0-4 Me imagino que un poquito más de oro Habrá dado 300 tenía Dio 600 de oro 300 Así que dio 600 Bueno no es poco 600 para la vía Que son los 800 Que le saca 600 Es increíble Que siga ganando en oro Pero bueno Ahora recupero un poco 2-3-1 Doble ítem Terminado Buen ítem La Black Cleaver Para este momento Del game Para poder bajar A los tanques Para poder matar A la Acejuani Para poder matar A la Rel Y para poder bajar Y reducir armadura En este Galio El tema es que armadura Que te la vas a meter En el UPI Porque no tenés daño A D Básicamente Eso es solamente vos Y va a tener que pegar Y va a tener que iniciar También Así que vamos a ver Cómo se las arregla Lucid Que tiene una partida Complicada realmente Iniciar Pegar Y no morir Con una B Lo veo bastante complicado ¿El Galio se va a hacer Agrietador? Creo que sí Ah, mal Sí No, pero con el Códice Creo que es el Agrietador Todavía sí En pelea Oro muy igualado Solamente 500-600 De ventaja Para la escuadra china Y sale El cuarto dragón Cuarto dragón Con Alma de las Montañas Imagínate Alma de las Montañas En esos Champions Tan Tanques Imagínalo tú Imagínalo tú Champs Tan Tanques Dragón de las Montañas Que lo que estábamos hablando Tiene que forzar Tiene que moverse A pelearlo un poco Es necesario Igual de la misma manera Tenemos Tormento De Liandri Para Six y Ari también Que era necesario En contra de tantos tanques En el otro lado Después sin eso No les haces nada de daño Veremos cómo pelear Vean Si necesitan Parece que el Galio Tiene agrietador Entonces están tratando De holdear Recordemos que no hay Teleportación Pero puede llegar Con la habilidad definitiva No sé la velocidad En la que se puedan hacer Este objetivo Dudo mucho Que vaya a ser Tan rápido Como lo sería Con una de carry convencional Así que por ahora Están aguantando Bastante bien Galio Movilizándose Y es importante Para el equipo De K Que no dejen Que se hagan esto Tenemos teleportación De color rojo Los cinco integrantes Del NG Están En el pit Del dragón De las montañas Alma para ellos De haberla conseguido Cuidado con Lucid Haciendo un excelente trabajo También para evitarlo Podría intentar robárselo Va a querer robarlo Se lo quiere robar En todo momento Van entrando rápidamente Tenemos la presencia de Galio Muchísimo daño 1200 para el dragón Increíble El smash de Wayway Oquito con la habilidad definitiva De parte de Galio Logramos levantamiento De ninguna manera Porque estaban entradas Por salida Tienen que salir a correr Aguantado muchísimo Galio Que tauntea Absolutamente a todo el mundo Que maravilla Lo que acabo de ver Retrocede Wayway Sobrevive De ninguna manera Porque el Sixx es un criminal Le flasheaba la cara adelante La Poppy jugándola muy bien Doble kill para el muchacho Vamos a hacer que es triple Oquito que puede buscar la cuadra No se puede más aquí Eliminado por completo Ese Sixx va a pegar Lo que quiere en unos minutos Ay papá Lo que pega el Sixx Y no te podés confiar Porque DK sigue peleando Sigue ganando la teamfight Y lo que está jugando a Eiming Que se termina llevando Un triple kill con el Sixx Con el bombardero Y ahora el Nashor Que es empezado Showmaker Eiming Y Lucid Realizándolo Gala Que me parece Que se tiene que animar A pelear Tiene que ir a cancelarlo Tiene que ir a tirar W A buscar una play Tiene todavía El clinch disponible Y se tiene que animar Vamos a ver si lo logra Lo está meditando Lo está meditando También se está acercando A Hank Tenemos una teleportación Si lo matan Es victoria también Si los matan Es victoria Y beneficioso Hank Que igual se movía Un poquito Pero la torreta Protector ahí De la topside La torreta Que sigue ahí No cancelaba Ningún back Y era Baron Para el equipo De DK Que en este momento Bueno Le viene muy bien El daño Que hizo Six Esta pelea No tiene sentido El casante Se mató Y aún así Se suicidó La verdad Se suicidó Es que igual Creo que la ulti Igual la ulti Camila Era 100% En aiming Muy mala Se mata El casante Y aún así El Six Logra sacar La pelea Delante Hizo un montón De daño Realmente La verdad Malísimo El combo De Camil Galio A un casante Y ahora Se viene La embestida Se viene La embestida Con la habilidad Definitiva Van a matar Al cerdito Lo mataron Que pasó Presionando El equipo De DK En la parte inferior Con ese Baron La torreta No va a durar Mucho Mírame ese Six Ahorita pega Mira 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 Pum Dableo Lo dieron vuelta En un minuto Y ni siquiera Sí Sí Demasiado O sea El Galio Está muy tanque Y estaba pegando Un montón Pero Lo que hablamos ¿No? El combo Camil Galio Tiene que ser Sobre el Six Tú matas al Six Y ya nadie Te hace daño 100% Es que ahora Es que ahora Como se están Ganando sin daño Un poco La Kaiza No está pudiendo Hittear tan free Sobre todo Cuando No van Encima del Six El Six Te sonía bastante Esa Kaiza Es un champion Con muy poco rango Una bombita De Six En el piso Ya te hace Mierda Tienen que iniciar Ellos Si o si Tienen que iniciar El NG Y tiene que ser En contra del Six Y el Six Ahora tiene Sonias Así que va a ser Muchísimo Más complicado Ahora va a estar Muy complicado Ya el Six Aparte de todo El daño que tiene Se pudo comprar Una stopwatch Entonces Se le va a complicar Tiene el Six Completo Tiene 4 ítems El Six Y la tiene Estalqueada Que no No la mejoró Está muy 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 fuerte Y realmente Como dice La Lowe No sé Cómo van a matarlo Ahora que tiene Soñas Difícil Está difícil Y es un Six Diferente Con esa build Mucho más enfocada En el daño Que si se nota Que era lo que hizo Falta a la partida Anterior Definitivamente Creo que esta build De Six Está mucho más Mucho más Solificada Solidificada A bajarte Hace Joani A bajarte También Hace Galio Un poco Con el Con el Bottsaf Ya pues bueno La resistencia Mágica del Galio Si tiene un montón Pero pues 40% Menos También Va a ser difícil Va a ser difícil Para ambos Equipos 3000 de oro Que sacó Con el Baron Powerplay Y esto es lo que Tiene que buscar El NG Tiene que seguir Pickupiando DK Un equipo Que se come Muchísimos pickups ¿Y qué es pickups? Pickups Es cuando vos Vas como un boludo Adentro de un bush Que no tenés visión Y tenés a tres tipos Esperándote ahí Como un campeón Sabiendo exactamente Para dónde te vas a dirigir Y matándote Antes de que llegues A donde querías Torreta El carril superior Que va a ser asesinada Ascribillada Por este Ziggs y compañía Mohan Que puede morir Cuidado Cuidado con King En bajo de vida Tiraba la habilidad definitiva Vienen a todos Tenemos a Zika presente Buscándolo un poco No vayas a ultear No vayas a ultear Al que no es Ulteaba Mohan En la parte de atrás ¡Ay, gala! ¡No! Tiraba la habilidad definitiva Cuidado con Lucita Entrada por salida Tiene que sostenerla Increíble Buena igual De parte del NG De K También manteniendo el ritmo De la pelea Eimin jugando atrás Eimin está intocable ¿No? Está full rango A máximo no poder Lo salvó el Solari Lotus Ulti de Galio Solari Se fue picapeado Realmente no sé Cómo no murió Porque ultiaron con Beast Ari A una Kaiza Sola Totalmente perdida Y cortada No, no lo mataron Mostraron el replay Cómo carajo No murió esa Kaiza Claro Suerte que con su ulti Le da un buen escudo Que con la ulti De Galio Le da un buen escudo Y con la del Solari Le dio un buen escudo Así sorriría A punta de escudo Literal A punta de escudo Aún así casi se muere Aún así quedó en 100 de vida Imaginate Si no le tiraban Los 3 shields supremos Bueno, esos recursos gastados Ahora no los tenés para Para el Elder Boludo O sea, está regaladísimo El NG Que en una play Está por perder la partida Dragón Ancestral Que sale Extremadamente early Un Ancestral al minuto 30 Es bastante early game Así que vamos a ver Donde está absolutamente fuerte DK en este momento Principalmente con este 6 Lo van a ir a buscar O no lo van a ir a buscar Sin ulti de Galio Lo dudo Lo dudo Igual ya saben Que no lo están haciendo Así que no deberían Desesperarse tanto Pero sí Yo creo que Ahí ya les volvieron los cooldowns Ya tienen ulti de Galio de vuelta Tienen el Solari Listo para que Ayudara su Kaisa Ojo con la Kaisa Cuidado con la Kaisa Tenemos Elder igual disponible Le pegaron un poquito Uy, lo que le pegaron a Kingen Lo que le pegaron a Kingen No tiene sentido Galio también un poco Presionando la calle central Tenemos el Elder Depinido también acá Que si lo consigue el equipo del NG Podría ganar rápidamente La partida en una teamfight Mirá Zika por donde va Zika manteniendo el empuje Lucid bien parado Ya lo detectaron Quiere buscar a Eiming Quiere buscar a Eiming Se le va a tirar rápidamente Tiene habilidad definitiva ¡Es momento! No puede Con el reloj de arena ¡Muy bueno! ¡No! ¡No lo dejaron ultear! ¡No lo dejaron ultear! Se sabía que iban a intentar Esos Kingen Bien parado en la radia Que no, que no, que no, que no, que no Y le cancelaba Va a TP a Eiming Tiene TP A ver Que tiene que llegar a toda velocidad Tiene que pegarle allá En lo que hace el TP Yo creo que se lo terminan Pega, pega, pega Pega un poco Manteniendo a Hank Tenemos a Scott Muy buena Lograba conectar Muchísimo daño No, Lucid supo Cuidado con Showmaker Ay, se llevaba 500 de oro Terminaba muerto Nada que hacer Ojo con Eiming Los dos Jordals Corriendo, aguantando Se tiraba Péguenle al dragón Péguenle al dragón Tiene que matar a ese Ziggs A distra y siniestra Vamos a ver si lo consiguen Lo está pensando Viene a todo Tiene que hacerle Ojo con Mokam Ya tenemos el dragón Termina muerto Primero Buscando el segundo Mátalo ya no más Esto va a ser la bomba Corre, corre, corre Va corriendo el Ziggs Se para de mano Se para de mano Contra todo el mundo Míralo, míralo El cabezas Corre como un duende No lo alcanza Nadie Mira, se lleva la fin ¿Qué está haciendo? Se va a llevar otra El cabezas De alguna manera Aquí lo reventaban Pobrecito Se murió el duende Increíble Lo que aguantaba Dio un circuito Media Maratón Dio pelea Dio pelea Hasta la muerte Y mira la raza El galio ahí Haciendo un kilopo Bárbaro Pero en realidad El gran engage Fue antes De esta play Y fue Cuando la Camille Flanqueó Y con el destello Pudo agarrar A Eimin Que lo mandó A la base Básicamente Y en ese TP Que tuvo que tirar Básicamente Ya habían matado Al repetón De Lucid Que se regaló Por completo En un panic attack Por ir a Smyter Esa ancestral Que estaba En 4000 De vida Todavía Se confía El soporte Que lo hizo Excelente Poco Pago que se fala De la ulti Que pegó La rel A 4 personas Muy buena ¿No? Muy buena Realmente Esa teamfight Diferente hubiera sido Si Kingen No le cancela La ulti A Scout ¿No? Entre Segalio Y Stunea A 3 Si hace daño Taunteo No los deja mover Y te terminan ¿Eh? Si Pero bueno Tenemos Baron Nashor El de R También Realmente Se le tiran al Six A pesar de tener soñas Le complican la vida Un montón Si Es que era eso Es lo que hay que hacer Y la Camille Bueno Bien que se ayudó Jugó muy libre El Six Hizo un montón De daño Pero en esta Como que le complicaron Un montón La vida Y realmente No pudo jugar Con la libertad Que venía jugando Cuidado con Six Tenemos una presión Glacial ahí Que no conectaba Tristemente ahí No conectaba Por Dios Presionando Calle Central Tumbaban la torreta Sin ningún problema 64.400 De oro De momento La diferencia No es tan clave Como la partida Anterior Que llegamos Casi a los 17.000 Esta partida Se mantiene Minuto 34 Igual Van avanzando Presionando Todo lo que puedan En esta calle Central Recordemos Que el dragón Me parece Que ya se les fue El bufo Se les acaba De ir El bufo Ojito con Moham Lo quieren cancelar Tenemos teleportación De color rojo Nuevamente El ultimatum Hashtag Sobre Kingen El top laner No pueden hacer nada Six pega Todo lo que quiere Desde la parte de atrás Ojito con el Que podría tirar La habilidad definitiva ¿Será que se tira? De ninguna manera Sería demasiado loco Pegábano a W Yo creo que van a esperar Por lo menos Los tres minutos Otra vez A pelear el dragón Creería yo O sea Con dragón No pudieron hacer nada ¿Vos me estás diciendo? Me parece que sí Hermano Es que hicieron Pues sacarme El varón Nashor Y no pudiste hacer Absolutamente nada Qué vaina Qué vaina Ay Dios mío Ay Dios mío Una caixa Que ahora mismo Se está haciendo De Teamfight Damage ¿Qué? 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 ¿Qué ocurra? 26.000 ¿Qué carajo? Dios mío Están midiendo Tulas Esas gráficas Por Dios Eso no es el daño No No Claro Teamfight Damage Decía Tenía que ser Game Damage Claro Claro 20k Pero que Revivieron todo Había 7 sonacas Mató todo el equipo 3 veces Mató todo el equipo Revivieron Mató todo el equipo De nuevo 3 veces No te da el drag Ah Se equivoca Mohan de nuevo Mohan el experto En dejarse picapear Ya no tiene La poppy Ya no tienen Quien cancele La habilidad definitiva Mohan y Lucid Se siguen malparando Amigo Literalmente Siento que el primer partido Fue igual Igual Total Totalmente de acuerdo Mira los dos canos Ahí presionando Tranquilamente Ya no tienen a la poppy Que los pueda proteger La calle central También se está viendo Asediada Muchísimo daño La ulti de Six Que no pegaba Le quitaba solamente El escudo del alma Demasiados objetivos Tiraba destello ¿No? Se empujaba hacia adelante Y nada más Y nada menos Que el equipo En este momento Del NG Consiguiendo ligera ventaja Para la parte inferior Tenemos la habilidad definitiva El impulso Sorruno De Showmaker Para intentar cazar No caza a nadie Y de momento 37 Bueno el equipo del NG Tiene mucha ventaja Pero igual siento Que están un poco tibios ¿No? Que en cualquier momento Dejate gana el game Mirá ya tienen doble Sonia terminado Lotus Igual la Ari Que no está pegando Un choto Pero puede llegar A molestar Tal vez un buen charm Puede quemar Un cleanse Importante En Kai'Sa Bokeh Bokeh Y sin Lotus Con esa build De Kai'Sa One shot Tiene muchísimo DPS Para matar Es mucho mejor Para matar A front end Si esa build La build La D es mucho Mucho mejor Para matar A tanques En este caso Bueno la vi Y el El castante Se van derretidos Por esa build La P es mejor Más que nada Para matar Squishies Para matar Champions Pero bueno Esa es más que nada La diferencia Siento que está bien Esta build Puede pegar bastante El castante Lo hace mierda Esa itemización Así que bueno Bueno de hecho Están peleando Front to back Te diste cuenta Que están Full focusseando Al castante Para después del castante Seguir a matar A los demás Si es que no lograron Encontrar un Un buen Engage en contra De aiming El tema Es que Shika ya tiene Destello nuevamente Así que va a poder Buscar Esa Iniciada En contra De aiming Que es el grave Problema que tiene La escuadra De LNG Y vamos a ver Como lo soluciona Como solventa Este problema Que tiene Ancestral Que ya está vivo Tío Steve Y en cualquier momento Se lo van a empezar Lucid Que lo tiene que solicitar Lo tiene que pedir En esta partida 2-4-4 Con ventaja de oro Pero La verdad que Mecánicamente Jugando un poco mal Y lo están empezando Lo están baiteando La Camille Que tiene que empezar A flanquear Con esa teleportación Tiene que flanquear Con la teleportación Y lo tira rápidamente La oleada De la parte inferior Desde el mapa Recordemos que Camille Lleva 6.000 de oro De ventaja En contra de su contraparte De la top lane Kingen Es un poco difícil Inician Showmaker Cuidado acá Lo van a estunear Rápidamente Tiraba destello Aiming Tiene que tirarla Sobre Aiming Sica muchísimo daño Utiliza el ultimatum Headshake para evitar Al Guito Lo tiene que intentar Stunear Pero no se lo permiten Recordemos que tiene El ángel El galio El galio Me parece que se va a terminar Tiene aquí porque tiene Minions 2-0 2-0 Nada que hacer Sale rápidamente Kingen Intenta aguantar No puede hacer nada Lo intenta No Lo repica Lo revienta También bajo la torre Ay, ay, ay Qué triste El equipo de LG Dominando el juego Le sacaron Demasiados objetivos Sacaron demasiados objetivos Sacaron demasiada ventaja DK Quedó muy rezagado Aiming Que fue el último bastión De intento Pero desafortunadamente No se logró Victoria Para el NG Galio, estás feliz ¿Puedes decir que ganaron La última pelea Sin la Red O el Graurito? Creo que llegó al final ¿No? Como que llegó Medio tarde la Red Llegó como tardísimo Estaban clinapeando Y la Red caminando Ahí como diciendo Hola Ah, es que el galio El galio ya tenía Yurelias Cuando el galio ya tiene Yurelias Es insoportable Boludo Porque te tira Yurelias Te empieza a cargar El Town Y es una bola De una bola De tanque Andando a los pedos Ahí con un Town Gigante Vos te diste cuenta Cómo Reengageó de nuevo Y los terminó Estruñando A dos, tres personas No pudieron hacer Absolutamente nada La LPL Que le está ganando A los equipos coreanos Topiz porque le ganó A T1 Y ahora mismo El NG Que aplasta Un DK Que es el peor De todos los coreanos Que está jugando Es DK Sin lugar a duda Que está jugando